Muchos lo conocen, pero muchos no han escuchado bien su testimonio Gloria a Dios, aleluya Dios le bendiga a todos mis hermanos en esta preciosa noche ¿Cuánto pueden decir Gloria a Dios? ¿Cuánto pueden decir Cristo viene, aleluya? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es el hermano José Zambrano Por la misericordia de Dios me congrego en esta obra y en esta iglesia Llevo aproximadamente más de 17 años en esta obra Dios me trajo y hasta ahora permanezco Llegué joven a estos caminos y no me arrepiento desde aquel día que acepté a Cristo como mi salvador Pues bueno mi hermano, para mí no es fácil recordar aquellas cosas Pero para testimonio es bueno recordar para la gloria de Dios Me crecí, crecí en un, en una familia donde mis padres nos abandonó A mis hermanos, a mí, yo el hermano mayor Y mi padre se fue, nos abandonó Pero por esa causa siempre los hogares se destruyen Y siendo un niño de 10, 12 años Comencé a frecuentar con gente mayor Gente que no tenía que andar con gente de 40, 50 años A los 10 años me recuerdo tanto que uno del barrio que vendía droga Me dijo, me decía en aquel tiempo, foforito Porque era flaquito Me decía, me puedes acompañar, dice que te voy a dar un dinero Y solamente quiero que vayas a esa casa y Vayas a ver un paquete y lo traigas Y hermano déjeme decirle que yo no sabía lo que era Era un niño todavía pero ya estaba envuelto En ese mundo de droga con 10 años Y así comenzó mi vida a acelerarse, acelerarse cada día Comencé a conocer gente que robaba, que asaltaba Y comencé a juntarme con esa gente Que no tenía que haber andado un joven, un niño De tan solamente 12, 14 años Ya andaba con una arma delinquiendo, robando, asaltando Pero lo que más me dolía era que Mi familia no sabía lo que yo hacía Mi familia me tenía como un niño tranquilo Como un niño normal Pero ya el diablo estaba destruyendo mi vida Destruyendo mi humanidad, gloria al nombre del Señor Con corta edad Y así que hermano hice tantas cosas Con 14 años Un día la policía me dio bala Hasta decir basta hermano Un patrullero se paró delante mío Y me disparó porque yo le había disparado a ellos Salí por la extra buscado hermano Yo quería ser famoso, quería ser conocido Querían que supieran que yo era conocido Que la gente me conozca, que era terrible Que no le tenía miedo a nadie A mí no me costaba meterle un balazo a alguien No tenía, no me temblaba la mano Aleluya Pero no era porque era normal Sino porque el diablo Me tenía atado en esa cosa Gloria al nombre del Señor Y así fui avanzando cada día Mientras iba robando, asaltando a la policía Un día me disparó Las balas pasaban al lado mío Pero ningún proyectil cayó en mi vida Porque había uno que me estaba cuidando Que me estaba guardando Para ahora decirte tú que estás perdido Que Dios es real, es verdadero Que Él es todopoderoso Y así con 17 años Salí en la extra Buscado por asesinato Hermano y usted mató No, yo no he matado ni una gallina hasta ahora Y salió mi sobrenombre Ahí se busca Alias figurita por asesinato Y comenzaron a buscarme Y decían hay que capturarlo Hay que cogerlo Pero yo no huí Yo me quedé ahí mismo Porque yo no tuve que ver nada En esa muerte Y así hermano tuve que irme Después de desaparecerme Porque me andaban buscando Y me buscaron una banda Y me dijeron sabemos que tú eres decidido Sabemos que tú eres Eres sagaz Que tú no le tienes miedo a nadie Mira vente a mi banda Vamos a ganar dinero Vamos a robar la joyería Los bancos Yo sé que tú si puedes Te vamos a dar una arma Y comencé a meterme en ese mundo Robando, asaltando En la joyería de Guayaquil Metiéndome, haciéndole daño A tanta gente Sin saber que Dios me estaba viendo Sin saber que estaba ofendiendo a Dios Aleluya Y así disfrutaba De los deleitos y placeres Que el mundo ofrece Pero un día ya cansado De tantos vicios Cansado de andar en el pecado Cansado de tener esa vida Sin paz, sin esperanza Intenté acabar con mi vida Intenté matarme, suicidarme Porque ya estaba cansado De esa vida que llevaba Y cogí una arma Decidido a matarme Y yo decía Estoy cansado de esta vida Mi familia no me quiere Nadie me quiere Nadie me ama Y tomando, bebiendo Drogando Me cogí esa arma Para matarme Y cuando rastrillé Aquella arma Una 9 milímetros Que no me la puedo olvidar Hasta ahora Con esa arma Andaba de arriba Para abajo Haciendo daño Haciendo tantas cosas Pero cuando rastrillé Esa arma Oh, mi alma Alaba a Dios Pude escuchar La voz del Dios Todopoderoso Que me dijo No lo hagas Porque yo morí por ti En la cruz del Calvario Oh, Samalaya Kenda Pude escuchar Esa voz Que hizo temblar La tierra Una voz Que me quitó La drogadicción Que me dio paz Instantáneamente Y yo le dije Si tú eres real Si tú eres verdadero Cámbiame Transformame Ayúdame Ya no puedo Clame al Dios Todopoderoso A esa voz Que nunca la pude Ver Aleluya Ahora puede entender Que era Dios Desde aquel día Mi vida Quedó cambiada Transformada Por el poder De Dios Han pasado Más de 17 años Que no necesito Drogas Que no necesito Alcohol Que no necesito Cargar una arma En mi bolsillo Si no Ahora tengo Paz Ahora tengo Gozo Aleluya Cristo puede Cambiar al Más vil Pecador Amigo Que me estás Viendo Por esos medios De canal De televisión Si Dios Lo hizo Conmigo También lo puede Ser contigo Ahora no me Tiembla la mano Para predicar Esta palabra Ahora ya no me Subo a robar A saltar A los colectivos Ahora me Subo con esta Palabra A predicarle A las almas Perdidas Que están Sin esperanza Apodo Ahora conozco Que hay un Dios Real Que hay un Dios Verdadero Que no podemos Callar Que Él quiere Cambiar Las almas Perdidas Y Dios Te ha rescatado Para que Seas Un instrumento En su mano A su nombre Gloria Ahora soy Feliz Ahora me Dios me ha Dado todo Lo que el Diablo Me quitó Y ahora Puedo decir Que Dios Cambia Y transforma Al más vil Pecador Nadie daba Dos reales Por mí Por mí Nadie daba Dos reales La gente decía Tú no vales Tú no firmes Pero cuando estaba Perdido Dios dijo Ese me va a servir Ese va a servir Hijo Para que hable Esta palabra Para que predique Esta palabra Y sigo predicando Hablando Del Dios Que transforma Las vidas Estoy agradecido De mi Señor Y eso Puedo decir Que el único Que cambia Las vidas Se llama Cristo ¿Cuánto Lo cree? No soy El único Todos hemos sido Transformados Por el poder De Dios Ese es mi corto Testimonio Dejo por aquí A mi hermano Marco Macías A mi hermano Rubén García Gloria a Dios Yaco De la iglesia Gracias 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 Gracias.